Muy bien, y sobrenombres que se ganó precisamente por el reconocimiento que hubo de su obra a nivel internacional. Sorfona también realizó rondillas de carácter psicológico o didáctico en las que analiza la naturaleza del amor y sus efectos sobre la belleza femenina. O bien, defiende a las mujeres de las acusaciones de los hombres, como en las célebres hombres necios que acusáis. Una parte muy pequeña de ese soneto lo tenemos con nuestros pequeños de preescolar 2 Derby, hombres necios. Aplauso fuerte, por favor. ¡Hombres necios! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!